Los bebés oyen desde que nacen, de manera que siempre se puede verificar si hay audición o no. Hay dos planos o dos sistemas distintos de medidas. El profesional que necesita un equipamiento, y lo hacen obviamente en servicios especializados, de otorrinolaringología, pediatría, pero en casa también podemos hacer una observación de cómo está oyendo. Esto es un poco distinto de en padres que han tenido más de un hijo o los que son primerizos. ¿Qué es lo primero que se debería hacer? Hay un sistema muy sencillo y es ver cuál es la burbuja auditiva del niño. Un niño con una pérdida moderada o moderadamente severa, porque claro, un crío que tiene una pérdida muy grande, se nota enseguida. Bueno, se nota enseguida cuando sabes. ¿En qué se nota enseguida? Todos los niños, cuando nacen, prácticamente todos, hacen el ajo este típico, el aleo inicial. Pero los críos con un sordera profunda congénita lo pierden, porque no tienen feedback, no tienen retroalimentación. Entonces, como ellos no se oyen, no saben para qué sirve esto de hacer ruidos con la laringe y dejan de hacerlo. Eso es un caso extremo, que además se habrá detectado probablemente en los sistemas de despistaje infantil que hay ahora en los hospitales, en las unidades de neonatología. Pero cuando se tiene sospechas de si un crío, yo no sé si lo está oyendo bien, porque hay veces que lo nombro y no me mira, lo llamamos y hay veces que parece que sí, pero que no. Lo que hay que hacer es estudiar esa burbuja auditiva que digo. ¿Y esto cómo se hace? Pues sienten al niño, déjenlo tranquilo en su silla, etc. Tengan una habitación relajada, pónganse por detrás para que no los vean y empiecen a un metro a hacer sonidos suaves. Por ejemplo, bu, 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 y sss, sss, a ver si responde igual o de forma desigual a un sonido suave a un metro. ¿Por qué he hecho esos dos sonidos? Porque bu, bu, tiene componentes de baja frecuencia y el sss, sss, es alta frecuencia. Puede que responda bien al grave y mal agudo, porque tenga mejor una parte del oído que otro si tiene ese tipo de problema. Si responde bien aquí, que debería hacerlo, aléjense un metro más y repítanlo a dos metros. Es decir, así pueden ustedes ver si el crío responde o no a determinado tipo de estímulo. Es una manera sencilla de evaluar la burbuja auditiva de un bebé. Para aprender a hablar hay que escuchar hablar. Esa es la regla de oro. ¿Cómo aprenden los bebés a hablar? Y mira, hay una frase muy simple. ¿Por qué los niños españoles hablan español? Porque nos oyen hablar a nosotros. La manera de que un crío aprenda el lenguaje y lo desarrolle es escuchando hablar a los padres. Cuando una madre o un padre cogen a un bebé, lo ponen delante de su cara y empiezan a hablarle, el crío empieza a interiorizar esos sonidos y empezará posteriormente a darle significados. Otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué? Ya saben ustedes que este es un chiste de estos tontos, ¿no? Pero, ¿por qué los chinos no dicen perro y dicen pelo y tal y cual, no? ¿Por qué hacen eso? Pues porque en su lenguaje no está esa R. Se hizo un trabajo hace ya muchos años, en los cuales fue un trabajo de una profesora inglesa y lo que hizo con un grupo de bebés chinos fue hablarles en inglés y en chino. Hablaban, recibían estímulos de los dos lenguas. Luego, a partir de los seis meses, se separó estos dos grupos y unos no volvieron nunca más a oír hablar en inglés y los otros siguieron hablando un tiempo, pero no mucho más. Posteriormente, empezaron a intentar aprender idiomas. Los que habían estado sometidos de bebés a una lengua que tenía un sonido como la R española, la podían reproducir sin problemas. Los otros no. ¿Por qué? Porque a edades muy precoces se configura la corteza auditiva y empezamos a asignar, determinar localizaciones de sonidos en nuestra corteza cerebral. ¿Cómo aprende un crío a hablar? Por imitación. Si ustedes tienen a un niño viendo la televisión y no le hacemos mucho caso, no porque no queramos, probablemente por el trabajo que se tiene hoy día o las horas de dedicación, está oyendo lenguaje, pero no tiene feedback, porque él ve que no hay empatía de uno con otro. El crío probablemente hace un gesto, se ríe, pero la madre no sonríe a su vez, si le hace cosquillas se va a reír y la madre va a responder. Hay una comunicación biunívoca, pero eso no existe cuando estás viendo una pantalla. Probablemente el crío alguna vez le ha dicho ga, ga, ga a la televisión. La televisión le ha dado igual, ha seguido anunciando un detergente. Y el crío que ha pensado, el ga, ga, ga este no sirve para nada, porque no tengo nada a cambio del esfuerzo de hablar. ¿Cómo podemos hacer que los críos desarrollen adecuadamente su sistema auditivo y su corteza auditiva? Comunicándonos con ellos. Ese es el único secreto. Hay terapias para mejorar, dicen que la capacidad auditiva. Yo no estoy tan seguro que sea la capacidad auditiva, porque la capacidad auditiva es la que es, y estamos preconfigurados para desarrollar de alguna manera con un oído sano. Lo que se favorece cuando se utiliza todo este tipo de técnicas es mejorar el sentido del ritmo, el sentido musical. Y es cierto que los críos que están sometidos a ese tipo de estímulos preparados, van a desarrollar un mejor oído musical, entre comillas. Y esto todos ustedes también lo pueden hacer, porque hoy día, y gracias a la tecnología, hay muchas aplicaciones que se pueden bajar de internet con estímulos sonoros, programas para niños, reconocimiento de imágenes, de lo que asocian un perro con un ladrido, bla, bla, bla. Ese tipo de cosas se puede hacer, y lo pueden ustedes hacer en casa como parte del trabajo con ellos y de la dedicación. Y no deja de ser un juego, porque aprender tiene que ser jugar. Si no es divertido, no aprendo.